Hoy vamos a ver todas las waifus del popular juego Genshin Impact. Y sí, también vamos a visualizar a los personajes masculinos o husbandos. Aunque obviamente, acá estamos solo por las waifus, como sabemos. Sin nada más que decir, es momento de comenzar con esta travesía fantástica. Empezamos mencionando a Paimon. No es un personaje jugable, solo es una acompañante del jugador. Curiosamente, conoció o nos conoció cuando la sacamos de un lago, o la pescamos, o la salvamos. Ella es la que más representa al juego Genshin Impact, ya que su imagen es usada por todas sus redes sociales. Ella es muy extrovertida y no se guarda ningún comentario con nadie, así sea positivo o negativo. Ella es Genshin, una maestra de los caballeros de Favonius. Es muy dedicada completamente a su trabajo en específico. Su diseño nos muestra a una waifu muy seria en todo momento, con un gran manejo de espada. Ahora presentamos a Amber, una super waifu, muy llena de energía y carismática, con un hermoso cabello castaño y ojos color miel. Mis preferidos en una mona china. Esto automáticamente me derrite. Oh Dios, qué guapa estás, Amber. Ella domina el arco, el arte de planear y las competiciones de vuelo. Por favor, sáquenme de casa, que quiero irme a casarme con Lisa. Ella es una bruja muy inteligente, con gran gusto por la siesta. Ella es una bibliotecaria y obviamente le gusta leer. Aparenta ser algo perezosa, pero no le teme a nada y mantiene todo bajo control. Su color de cabello es un castaño claro y unos ojos verdes totalmente llamativos. Esto es mezclado con su traje de brujita, de colores vívidos. Hermosa. Bueno, acá tenemos al primer juzgando. Lastimosamente para que el video sea más completo, referidos a los personajes de Genshin Impact, tenemos que mencionarlos. Él lleva el nombre de Kaeya y es muy apreciado por la población local. Ahora sí, pasemos a la siguiente. Oh sí, otra waifu más. Ella es Bárbara y es una idol, literal del juego. Todo el mundo adora a Bárbara y ella devuelve el amor recibido, con bastante gratitud. En su diseño, vemos que tiene cabello claro y unos ojos azules pálidos. Una de las cosas que resalta es su pose que vemos en su imagen, que refleja mucha kawaiosidad. Esas cosas de idol. Deluk es el hombre más rico, de Monstan. Su naturaleza es la de un guerrero con gran determinación. No es una waifu. Pasemos a la siguiente. Este sujeto lleva el nombre de Razor. Mucha gente dice que es un huérfano criado por lobos. Otros dicen que es un espíritu de lobo, encarnado en humano. La siguiente. Acabemos a Benti. Le gusta recitar viejos poemas. Le gustan las manzanas y los ambientes animados. Odia el queso y las cosas pegajosas. Como vemos en su diseño, se podría decir que es una waifu, pero sabemos de que es un juzbando. Klee es la presencia de la caballera chispeante de los caballeros de Fabonius. Y siempre va acompañada de destellos y explosiones. En su diseño, vemos a una mini waifu muy kawaii que llena de energía el ambiente. Bennett es el único miembro activo de su grupo de aventureros. Las personas que van de aventuras con él han sufrido desgracias insospechadas. Pasemos a la siguiente waifu. Y al fin, una waifu real. Ella lleva el nombre de Noel y sueña con convertirse en una caballera honorable de Fabonius. Por ahora trabaja como criada y a la vez estudia con detenimiento cada palabra y cada movimiento de los caballeros. En su diseño, vemos a una monita con gran potencial para cumplir sus sueños. Hermosa, muy hermosa, sin palabras. Ella lleva el nombre de Fitch y nos muestra a una waifu misteriosa que se hace llamar princesa del juicio. Siempre camina con un cuervo oscuro llamado Oz. Si hablamos de su diseño presentado, lo que más resalta es su pose con obvias referencias a los yo-yos. Por eso mismo, Yela hace una super waifu de cultura. Al mismo tiempo, su rostro refleja, lo dicho anteriormente, total misterio. Lleva un parche en el ojo y en el otro vemos un color verde, vívido, muy guapa. Zacarosa es una alquimista con una insaciable curiosidad por el mundo. Y todo lo que hay en él, se esfuerza por enriquecer el mundo, transformando seres vivos con el poder de la alquimia. En su diseño, vemos a una monita con el cabello verde pálido, ojos color miel y unos grandes lentes. Una waifu muy inteligente. Ahora vemos a la hermosa y preciosa Mona. Ella es una misteriosa joven, astróloga, que se autoproclama astróloga monos Mijistus. Mona es erudita y orgullosa. Ella siempre tiene dificultades financieras y vive una vida sencilla. En su diseño visualizamos una hermosa astróloga con dos coletas enormes, un traje divino y un gorro enorme y sobresaliente. 8 sobre 10 para el diseño. Xiao es uno de los poderosos e iluminados adepti que custodian Liyue. A pesar de tener una apariencia joven, algunas de sus hazañas ya aparecen en libros antiguos de hace miles de años. A pesar de ser juzbando, se ve realmente bien y su diseño es respetable. Acá vemos a la potente waifu de nombre Beidou, capitana de la flota Crux. Dicen que puede dividir las montañas y separar el mar. Así que si la tenemos de waifu, podría defendernos como los otaku sims que somos. Pero tampoco podríamos engañarle con otra waifu, ya que nos aniquilaría al instante. Visualizamos a Ningguang. Ella resguarda el palacio flotante. Ella lleva en el rostro una sonrisa llena de misterio. Ningguang es la reencarnación de la autoridad. La ley representa la riqueza y sabiduría. Xiangling tiene una especie de báculo que nos hace recordar a cierto personaje popular del anime. Ella es la nueva gran chef del restaurante Wanmin y mesera al mismo tiempo. Ella es una gran entusiasta por la comida, en especial el picante. Según dicen, si ella te menciona que pruebes un nuevo plato, nos gustará sí o sí. Respecto a su diseño de personaje, lo más resaltante es su sonrisa iluminada. Se nota que es muy alegre y si fuera nuestra waifu, no nos faltará un buen sabor en casa. Acá tenemos a Chin Chu, y es un hombre, aunque presenta apariencia andrógina. Desde pequeño, era conocido por ser estudioso y educado. Suele ser callado con los desconocidos, pero también tiene sus momentos de introversión. Song Yun es un exorcista que vaga por el continente librándonos del mal. Proviene de familias de exorcistas y desde pequeño tenía habilidades sobrehumanas. Este es de los pocos personajes que usaría como skin debido a su color de cabello. Kiki es una aprendiz y recolectora de hierbas de la farmacia Bubu. Kiki se caracteriza por tener muy mala memoria, así que para cumplir sus labores diarias, siempre lleva un cuaderno de apuntes con ella. Aunque este cuaderno no le sirve de mucho, porque siempre olvida de leerlo. Y finalizamos, felizmente, con una waifu de nombre Kenshin. Ella es el equilibrio terrenal de las siete estrellas de Liyue. Cree firmemente que los asuntos que atañan al destino de la humanidad deben ser gestionados por la misma humanidad. En su diseño vemos a una alta waifu con un cabello morado larguísimo. Y curiosamente, su cabello forma dos orejas de Neko. Así que podemos decir que es una combinación de seriedad con toques kawaiis. Estos fueron todos los personajes de Kenshin Impact. Aunque claro, por ahí también sale Pepe. Pero ya hemos tenido suficiente con este meme. Como sabemos, este juego no está terminado. Así que en un futuro cercano tendría más personajes a revelar. Por lo tanto, si este video llega a gustar bastante, podría actualizar la lista. Ahora sí amigos, me largo de acá sin nada más que decir que se suscriban. Ya que falta poco para llegar al trillón de suscriptores, pronto tendré esa placa de Esmeralda. Adiós, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!